Nuestro primer invitado hoy es Jorge Eljegren. Eljegren. Eljegren, así es. Gracias por venir al programa. Director de la Escuela de Economía y Gestión Ambiental de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Gracias por venir nuevamente. Y bueno, hablando de justo esos dos temas, Economía y Cambio Climático, aparentemente son cosas que estaban encontradas, son cosas que no tenían que ver. Es más, yo estudié Economía y en la universidad nos enseñaban cuáles eran los recursos renovables y los no renovables. Y por ejemplo, se decía el aire y el agua, son recursos que siempre van a existir. Es cierto, siempre van a existir, pero no de la forma que lo necesitamos. Y entonces tenemos un problema concreto que lo vemos y lo sentimos, lo debes haber sentido en el camino para acá, que es el cambio climático, ¿no es cierto? Bueno. O sea, existe, mejor dicho, es real. El cambio climático existe y de inmediato comienzo a contarte un poco de mi percepción y mi perspectiva de la ciencia del cambio climático. Yo no soy un científico natural, pero por supuesto, tengo una formación multidisciplinaria. Y quería comenzar más bien comentando lo que tú acabas de resaltar. O sea, cuando estudiamos Economía parece que estudiamos en la misma promoción, ¿eh? Porque a mí me enseñaron también que el agua era un bien libre. O sea, que no tenía precios. Infinito, infinito. Porque era infinito. Y sabemos que ha devenido en un recurso escaso. Lo mismo está pasando con los recursos que por definición son renovables. Hablemos de la pesca, los bosques. Hasta el aire. Los estamos llevando al tope de su capacidad de carga a los ecosistemas, marino en el caso de la pesca y forestal en el caso de los bosques. Y estamos haciendo lo que se conoce ahora como minería de los recursos naturales renovables. Es decir, han devenido en no renovables. Los estamos acotando. Bueno, yo siempre, a mis alumnos, porque también enseño, no economía, pero siempre les menciono esto, ¿no? Algo que además lo sabemos todos es que se ha publicado hace poco, ¿no es cierto? El 1% de la población mundial tiene el 50% de arreccesa. Exacto. Y el 50% de los más pobres del mundo tienen apenas el 1% de arreccesa mundial. Exacto. Algo hemos hecho muy mal en la historia y algo no hemos aprendido, ¿cierto? Y parece que seguimos en ese mismo rumbo. Exacto. Sí. Concuerdo plenamente. Es un diagnóstico que está sustentado por diferentes organismos internacionales de mucho prestigio. Y es una inequidad que debe ser abordada de manera urgente. Sobre todo si seguimos, por ejemplo, el predicamento o las lecciones de vida que nos da, por ejemplo, Francisco, el Papa Francisco, ¿no? Él tiene su carta encíclica dedicada a nuestra casa común, como él le llama, el cuidado de la casa común, laudato si, alabado seas, en donde justamente él resalta la importancia de cuando abordemos los problemas ambientales en general o el climático en específico, hay que fijarse o hay que concentrarse o focalizar la ayuda en las poblaciones más vulnerables. Si me permites, vuelvo a la pregunta referida al trayecto que hemos sufrido viniendo desde Pueblo Libre hasta acá. Vinimos en un auto que no tenía aire acondicionado, pero bueno, si tienes la mala fortuna de no tener aire acondicionado, vas a sufrir las consecuencias de la elevada temperatura. Lo que pasa ahora es una cosa muy particular. Estamos viendo, sí, por supuesto, es toda la tendencia del incremento promedio de la temperatura global. Sabemos que los últimos tres años han marcado los años más calientes desde que hay registro de temperaturas en diferentes estaciones meteorológicas, ¿no? Y resulta que el primer récord se estableció en 2014, la temperatura más alta hasta ese momento, en términos de promedio, comparado con las temperaturas promedio de la época preindustrial. Es así como se compara, siempre hay que tener una línea de base contra que comparar, ¿no? 2015 rompió ese récord. Fue más caliente que 2014. Y ahora, apenas el 18 de enero, NOAA, la agencia de los Estados Unidos, la Agencia Nacional para Oceanografía y Atmósfera, y la NASA sacaron dos informes independientes que demuestran que 2016 ha quebrado el récord. O sea, hemos tenido, hemos roto, hemos quebrado récords de temperaturas máximas, globales, promedio, según los registros, en los últimos tres años. Estamos acelerando, mejor dicho. Estamos acelerando, y la tendencia es clarísima. Un dato adicional, si me permites, sobre este tema, es que las mismas fuentes, NASA, NOAA, nos indican que los últimos 35 años son los años en los que se ha dado este mayor incremento de temperatura, o donde se ha exacerbado el incremento de la temperatura a nivel global. Y resulta que de esos 35 años, hay 16 que conforman la lista de los años más calientes de los que tenemos registro. Desde el año 2001. O sea, de los 17 años que han transcurrido desde 2001, 16 de esos años son los que presentan los registros históricos de temperatura a promedio global más elevados. Es clarísimo. Además, ya sabemos que el Perú es uno de los países más afectados en el mundo por el tema del cambio climático. Exacto. ¿Qué está haciendo el Perú con respecto a esto? ¿Cuál es el rol del Perú en este contexto? Si me permites cerrar la respuesta anterior, muy rápidamente. Entonces tenemos, por un lado, la inercia, la tendencia inercial de incremento de temperatura, pero además tenemos que la temperatura del agua se ha incrementado en la zona de Ecuador y el Perú, y tenemos escasez de vientos que refresquen, y todo esto se junta, se combina los cambios de patrones de viento, de temperatura, eleva la temperatura el agua, no hay viento que refresque, entran vientos calientes cruzando los Andes de manera excepcional. Entonces todo eso, y en época de lluvia, que es justamente esta, se genera un esquema que es realmente no usual y que nos está haciendo sufrir mucho, ¿no es verdad? Bueno, entonces, ¿qué está haciendo el Perú? Lo más importante que hizo fue, creo, COP 20, ahí mostró muchísimo liderazgo el gobierno peruano, estableció una agenda muy importante, hubo logros extraordinarios que después se plasmaron, o sea, nada de lo que se firmó como acuerdo de París, en donde se tomaron decisiones clave, hubiera sido posible sin la COP 20. La COP 20 preparó el terreno para que llegáramos al acuerdo de París, que fue firmado en octubre, el 5 de octubre, por un número mínimo de países que emiten un número mínimo de emisiones para que eso sea válido, y un mes después, el 4 de noviembre, entró en vigencia el acuerdo de París. Bueno, todo esto no hubiera sido posible sin el liderazgo del Perú. A nivel global, a nivel ya más doméstico, el Perú está, por supuesto, esto ha establecido como meta que va a reducir en los próximos años la emisión de gases de efecto invernadero al 20%, o en 20%. Independientemente, si recibimos ayuda externa, esa reducción puede subir en 10 puntos, es decir, reducir hasta en 30% las emisiones de gases de efecto invernadero que son justamente los que causan el cambio climático o el calentamiento global. Y en ese contexto hay medidas dirigidas, por ejemplo, a evitar la deforestación, combatir la deforestación, el cambio de uso de suelo que emite mucho carbono, primero cuando talas el árbol y después cuando lo quemas. Bueno, todo eso en el Perú representa 51% de las emisiones de gases que calientan el ambiente. Hay medidas que están abordando específicamente ese tema, el tema del cambio de uso del suelo, la deforestación, el tema de la energía, que en este caso incluye también transporte y la industria para cambiar las fuentes de energía que usamos. En fin, el mal manejo de los residuos sólidos, no tenemos rellenos sanitarios, y si no tenemos rellenos sanitarios lo que va a salir de los botaderos, que es como deberían llamarse, es metano, y el metano es 24 veces más potente en términos de su efecto de calentamiento global que el dióxido de carbono que es el más común. Y encima ese metano se podría aprovechar, ¿no es cierto? Exacto, para generar más energía. Es más energía, exactamente. La cogeneración es como se conoce. Bueno, y en este contexto, entonces, ¿cuál es la formación que se le puede dar a la Universidad Ruiz de Montoya a los que se dediquen, a los que lleven esta especialidad? Sí, bueno, ahí tenemos un plan de estudios bastante sólido, diría yo. Acabamos de hacer una revisión de ese estudio contando con, dijéramos, los académicos y los especialistas más notables, hemos hecho una revisión completa del eje formativo que tiene que ver con el tema de gestión ambiental, y ahí el trabajo lo ha liderado nada menos que Ernesto Raez, probablemente el ecólogo más importante, o uno de los dos o tres más importantes que tenemos en el país. Hemos hecho una revisión de lo que es la formación en métodos cuantitativos, matemáticas, estadística, econometría y la economía básica, y tenemos el eje interdisciplinario, donde se juntan ambas vertientes, ¿no es verdad? Y todo eso dentro de una formación humanística, que es lo que diferencia a la formación de los padres de la Compañía de Jesús, que son los que rigen la universidad. Todo esto configura un escenario que nos convierte en los únicos, o sea, no solamente por lo que estoy diciendo, sino que porque además se puede contrastar, somos los únicos, es la única universidad que ofrece esta carrera singular interdisciplinaria, en donde se forman profesionales que pueden entender y dialogar con problemas o científicos de la vertiente de las ciencias naturales, y pueden aportar conocimientos, tú eres economista, de uso óptimo de recursos, reducción al máximo de la contaminación, y todo eso usando principios de optimización que se aprenden como la Biblia en economía. Claro, que son fundamentales, ¿no? Porque efectivamente, normalmente al economista puede ser de forma de una econometría, números, bueno, los números que son horribles, pero que uno los lleva toda la carrera, y nada de ciencias naturales, nada de medio ambiente, etcétera, y entonces, claro, tú te acostumbras a trabajar en tu laboratorio completamente aislado, y no consideras este otro factor que es tan importante, que por ejemplo, pese tanto en temas como minería, como desarrollo agropecuario, etcétera, ¿no? Nuestra visión es muy holística e interdisciplinaria, que además es también la visión de la compañía de Jesús, ¿no? Ahí tenemos, entonces, diferentes, en la facultad donde se alberga la Escuela de Economía y Gestión Ambiental, tenemos también la Escuela de Ciencia Política, tenemos la Escuela de Turismo Sostenible, que es casi prima hermana de nuestra escuela, y la Escuela de Derecho. Entonces, una de las cosas que estamos planeando es formar un instituto de investigación que aborde este tipo de problemas, los problemas ambientales, domésticos, nacionales, regionales, a nivel de América Latina, somos bien ambiciosos en ese sentido, y para poner a rodar toda la maquinaria en términos de producción científica y de aportes concretos para hacer política y gestión del problema del cambio climático en el Perú. Muy bien, ¿cuándo es la inscripción? Estamos ya en proceso de inscripción. Visitemos la página web de la universidad, que es www.uarm. estamos ya con el proceso abierto, y el examen va a ser a finales de este mes. Muy bien, si quieren más información, efectivamente, ingresen a la página web www.uarm.edu.pe o vayan directamente a la misma universidad que está en Paso de los Andes 970, Justo frente de la clínica Estela Max, es la mejor referencia. Muchas gracias por venir al programa. A ustedes, un placer.